Sí, cuarto, 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 le doy. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, muy buenas tardes, ya son las 2 y 6 de la tarde. Buenas tardes a todos, mis queridos mirandinos. Me complace nuevamente dirigirme a ustedes esta nueva coyuntura, esta nueva realidad que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro estado mirando. Voy a pedir, por favor, que me apague la música por allá atrás. Me despido por favor que apague la música. Bueno, quiero decirles a mis queridos mirandinos, estamos muy cerca de ganar la gobernación del estado mirando. ¿Qué implica ese cambio en la gobernación del estado mirando? Bueno, implica un cambio estructural. Pasar de la desidia, de la indolencia, de la negligencia, de la apatía a la calidad de vida, el progreso y el bienestar. Para el desarrollo de nuestro estado mirando. Hoy quiero hablarles de ustedes de lo que viene para nuestro estado mirando cuando ganemos el próximo 21 de noviembre contundentemente en todos los ejes del estado. En Barlovento, en los altos mirandinos, en los valles de Puy, en el área de Metropolitana de Caracas, en el municipio. Hoy quiero comentarles, mis queridos mirandinos, que vamos a traerles agua por tubería a las 24 horas del día. Como lo hemos hecho en nuestro municipio. A través de la colaboración de los pueblos, quiero decirles, mis queridos mirandinos, que vamos a incentivar y vamos a promover el desarrollo, pues el empleo de nuestro estado mirando. Puestos de trabajo de calidad, con sueldos en dólares, a través de la promoción de la empresa privada. Esas industrias, esas fábricas, esos comercios, hoy por hoy paralizadas. Producto de ese modelo perverso del gobierno, que es destruirlo todo para empobrecer a la gente, para luego controlar socialmente. Lo vamos a cambiar por un modelo de gente libre, autónoma, independiente, que la gente no dependa de nada ni de nadie. Eso en segundo lugar, el tema del empleo. También el tema de la salud. Ese sistema de atención primaria de salud que tenemos en nuestros municipios de primer mundo. Con telemedicina, con servicio médico domiciliario, con ambulancias 24 horas, con centros de imágenes. Con medicamentos para las enfermedades agudas de manera gratuita, que las repartimos en el caso. En cuanto a consultas médicas, los botones de emergencia y los medicamentos para las enfermedades agudas de manera gratuita. Masificado por todo nuestro estado mirando a través de nuestro programa Dar Vida Miranda. Eso va a ser una realidad para todos ustedes, mis queridos mirandinos. Independientemente de cómo ustedes piensen, ustedes pueden ser de alguna tendencia política distinta a la que pensamos nosotros. Nosotros siempre hemos gobernado para todos por igual. El cuarto elemento es el tema de la educación. Quiero decirle a mis queridos mirandinos que vamos a tener una educación de excelencia académica. Lo hemos demostrado en nuestros municipios, en Baruta, Chacao, El Atillo y Rosales, que sí podemos hacer gestiones distintas, referencias para todo nuestro estado miranda. Este es el espejo de la Venezuela posible y obviamente también de la Miranda posible. Educación de calidad. Que los muchachos coman dos veces al día, como hacemos en los municipios de Baruta, Chacao y El Atillo. A través de comer con UNICEF, desayunan, almorzan, proteínas. Que los planteles educativos estén en perfecto estado. También, el punto quinto es el tema de la vivienda. Dignificar la vivienda a través de la entrega masiva de los créditos para los certificados de materiales de construcción para que la gente mejore su vivienda. Hoy por hoy totalmente destruida. Por culpa de la merma del poder adquisitivo de nosotros mirandinos. Todo esto es posible, mis queridos mirandinos. Todo esto es posible. Todo este plan de gobierno que impide la salud, la vivienda, el empleo, los servicios públicos, la educación. Si salimos a votar masivamente el próximo 21 de noviembre. Tenemos cuatro años recorriendo nuestro estado. Desde el mismo momento que llegamos a nuestras alcaldías, empezamos a recorrer todo nuestro estado para sembrar la esperanza de cambio. Si es un estado mirando distinto, si es posible. Hoy por hoy manejado, ustedes lo saben, por la indolencia, por la desidia, por la destrucción. Tenemos un gobernador ausente, que no ha visitado las comunidades, que no ha hecho nada por nuestras comunidades. Tenemos la oportunidad histórica, la oportunidad de oro, el próximo 21 de noviembre, de cambiar esa realidad y vivir la experiencia que hemos vivido en nuestros municipios. Que a pesar de la adversidad económica, a pesar de la devastación económica en nuestro país, de la crisis política, social de los últimos años en nuestro país, hemos hecho gestiones en las cuales nos sentimos orgullosos y la gente se proyecta y quiere vivir también esa experiencia. Quiero ofrecerle mi trabajo en los próximos 1.461 días, que son los próximos cuatro años, a todos nuestros mirandinos. Solamente les pido una cosa, que le dedique una hora de esos 1.461 días, que yo voy a estar inmolado por toda la biografía de nuestro estado Miranda, para convertir la actual desidia en progreso, la actual destrucción en calidad de vida. Les pido solamente una hora de su tiempo para que el próximo domingo 21 de noviembre vayan a votar, vayan a votar masivamente y podamos darle una elección de dignidad a todo nuestro estado Miranda, y a este gobierno principalmente, por haber destruido nuestra calidad de vida. Quiero decirles a ustedes, mis queridos mirandinos, que el voto que ustedes van a emitir el domingo 21 de noviembre es un voto por ustedes, por su familia, por sus hijos, todas aquellas personas que yo veo en esos recorridos larguísimos, desde muy tempranas horas de la mañana hasta la noche, que hacemos en todos los días del estado. Y veo esas madres con mucho sufrimiento que me entregan cartas, miles y miles de cartas todos los días, porque no tienen para comprarle un medicamento a tiempo a un familiar enfermo. Aquí tenemos, mira, aquí está la prueba, tenemos, esto solamente es una muestra de lo que ha sido el último mes en todo nuestro estado Miranda, aquí está, todas las cartas de solicitud, todas, son miles y miles de cartas por culpa de un gobierno indolente que no ha generado calidad de vida para nuestro pueblo mirandino. Quiero, y nosotros por supuesto, la atendemos en nuestros municipios, la atendemos con todo el amor, con toda la convicción, porque estamos trabajando para mejorar todos nuestros servicios públicos en nuestros municipios. Ahora, les digo lo siguiente, esa hora que les vamos a pedir, esa hora que les vamos a pedir va a servir para nosotros inmolarnos, para nosotros convertirnos en los mejores servidores públicos de todo el estado Miranda. Durante 1.461 días, yo voy a dedicar mi vida a esto. Yo quiero que sepan ustedes que usted va a tener un gobernador presencial, un gobernador que va a estar en cada una de las comunidades, un gobernador que va a transformar la realidad actual e indolente en nuestro estado Miranda por calidad de vida. Tú, mi querido mirandino, vas a ser el dueño de esa victoria.